Hola a todos, mirad lo que me acaba de llegar, me ha llegado la 4G Cam Compact de Orange y os voy a hacer una pequeña review sobre las cositas que trae dentro, vamos a hacer el unboxing y también vamos a ver para qué sirve esta cámara, deciros que es una cámara pequeñita, tiene función tanto para hacer fotos como para hacer vídeo y lo primero que vamos a hacer, como digo, es desempaquetar la caja, vamos a desempaquetarla, vemos que es pequeñita, es 4G porque se va a poder insertar también una tarjeta SIM y vamos en manos a la obra, vamos a ver lo que tiene. Bien, pues lo primero que vemos en la caja justo al abrirla, vemos la cámara, fijaos que pequeñita que es esta cámara, tenemos aquí la parte frontal de la misma, la parte trasera donde vamos a poder incluir algún adaptador, tenemos aquí también el botón de inicio y luego enseñaré, todavía no lo he abierto demasiado, pero enseñaré las ranuras que tiene para poder cargarla, para una tarjeta física de memoria y también para introducir una tarjeta SIM. Y lo último que encontramos en la caja, pues fijaos, son las instrucciones con los pasos a seguir, encontramos también los términos de garantía y las cositas más comunes del cargador, que va por un micro USB, lo tenemos y también tenemos un pequeño adaptador, después lo abriremos y un pequeño adaptador para poderlo adaptar justo detrás de la cámara. Después os enseño cómo es el funcionamiento.